¡Ah! ¿Quién? ¿Quién la picó? ¿Por qué era su papá? ¿Su papá? ¿Su papá la regañó? ¿Por qué ese papá tan malvado? ¿Ah? ¿Quién la picó? ¿Quién fue? ¡Ah, ah, ah! ¡No te hagas arriba! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya no! ¡Ah, ah, ah! ¿Eh? No sé, claro que sí sabes lo que hiciste. No, no, te voy a llevar a fuego. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa lobrillita! ¿Dónde está Jaco? ¿Jaco? ¿Dónde está Jaco? ¡Alarme al Señor! ¡Alarme al Señor! ¡Alarme al Señor! ¡Pequeño! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Vicky? ¿Qué estás haciendo? ¿Oye, Toby? Se quiere salir. ¿Toby? ¡Mete! ¡Toby! ¡Mete! ¡Oh, oh! ¡Toby! Yo estoy limpiando a Jaco. Por eso escuchan ruido, chicas. ¡Qué lo que lo he aprendido es un nuevo video! Si no has visto un video anterior a este... ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Te invito! ¡Ahora! ¡Sí! Si no has visto un video anterior a este, te invito a que lo busques. Está antes que este, donde Vicky se puso a cantar Alabaré al Señor y luego estaba ella llorando y acusando que Jaco la abandonó. Luego que el papá fue quien la regañó. Bueno, fue un drama completo, pero acuérdense que le estamos enseñando a cantar Alabaré al Señor y la cucaracha. O sea, ya casi lo dice completo, pero siempre ella incluye su repertorio. ¿Alguien es que...? ¿Ah? Un remix. Sí, es un remix. Mix, pues. De todo un poquito. De todo lo que le enseñamos lo incluye en una sola canción. No está bien clarito, pero quiero que lo vayan a ver. Los invito a que lo vayan a ver. Para que vean cómo ellos empiezan a querer tarradear antes de ya cantarlo completo. Así mismo pasó con el Happy Birthday. Así era. Al principio no se lo entendía hasta que por fin ya ustedes han visto que lo canta perfecto. El Happy Birthday to you, Vicky. ¡Sí! 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 ¡Sí, Victoria! ¡Sí! ¡You got it, girl! ¡You got it! ¡Hello, hello! ¿Yaco? Ya está listo, Yaco. Ya quedó bien limpiecito. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ah? ¿Te lo puedo poner ahí? ¿Yaco? ¿Afuera? ¿Afuera? No, no podemos ir afuera. Mamá tiene que cocinar. ¡Ah! ¡Ah! ¡HAPPY BIRDDAY! Mira quién llegó. ¡Date! 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 Juguete que le acaba de llegar a Toby. Ahorita que esté listo, se los voy a mostrar. Qué bonito juguete que le ordenaron los papás a Toby. Y hasta me encanta el color. Toby está de estreno. Le llegó un juguete nuevo. Sí. Toby. Es grande. Ajá, es bien grande. Vas a ver que lo quiero grabar cuando lo mire él por primera vez. Ahora voy a esperar. Vicky, Toby tiene juguete nuevo. Vicky no está viendo. Mira, ¿con qué lo amarró? No sé. Creo que lo amarré. Saben que ayer, Jaco, yo estaba trabajando, no estaba en casa. Y Jaco, la aula tiene como cuatro ventanas. O cuatro ventanitas. Y Jaco las abre y se sale solo. Y no me gusta que se salga cuando yo no estoy. Porque solo lo sacamos. O sea, si tan, a lo más llegamos a la casa, ya sea que yo y yo, lo primero que hacemos es abrir sus jaulas. Dejadas abiertas. Pero que nosotros no estamos. No, porque está Toby y Kevin como que no lo puede controlar él solo. Así es que, pero Jaco, él abre la jaula solo. Jaco es bien inteligente. Y como él es flaquito, nomás abre una ventanita y sópatelas para afuera. ¡Sí! Jaco es bien inteligente. Bien inteligente. Y allá lo tenemos, está en la casa. No seas malcriada. Bueno, mi gente, si por primera vez estás en este canal, yo te doy la bienvenida. Y te recibo aquí con esta terapia de risa que solo la vas a encontrar. ¡Oh, Vicky! Terapia de risa gratis. ¿Terapia? ¿Katy? ¿La fea? ¿Está afuera? ¡Papá! ¿Se fue con su papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Háblala, Katie! ¡Katy! ¡Ahí llegó! ¡¿Qué te doy?! 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 ¡¿Llegó su novio?! ¡¿Llegó su enamorado?! Yo lo estaba limpiando. Tiene ya su jaula bien limpiecita. Acuérdense que siempre le limpiamos las jaulas en la noche. Pero esta tarde que yo regresé, yo no sé si es que tuvieron fiesta de frutas o qué, pero tenía un solo desorden. Entonces, yo no puedo verlos así. Ya, la perdimos. Olvídense que Vicky va a volver a hablar. ¿Era frisada? Frisada. El amor la pone frisada. Y esta se ríe, ¿eh? ¡Bien que sabe lo que estoy diciendo! ¡Bien! ¡Bien que sabe! ¡Bien que sabe lo que estoy diciendo! 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 hasta acá, porque ya está pequeña, ya se va de parranda, véanla. Ya se va, se va. No, Jaco va a ir pero a robarse la comida. Jaco dijo, esta niña se bajó, yo me voy a comer la comida de Vicky. Les voy a mostrar. Ay, no, vean el desorden, chicas. ¡Oh, oh! ¡La asustó! Este es el guillete de Toby, chicas. Vean qué bonito está. ¡Viva! Vean qué bonito está. Ahí va a estar el Toby jugando. Voy a poner a Jaco ahí. Yo sé que a Jaco le va a gustar. Véanlo, le llegó hoy, junto con su comida. Acuérdense que ahora la comida de Toby es recetada. Vean qué bonito está. Les voy a grabar cuando Toby esté jugando conmigo. Ajá, Victoria, Victoria. Ajá. Ajá. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos a la próxima, mis chicas. Miren que esto es parte de los regalos de Kevin. Según y que eso que está ahí, aunque lo vean todo raro, es algo vivo. Y según que es una mascota de Kevin. Y créanme que Kevin ayer salimos. Y cuando regresamos, oh, le puso nombre. Katie se lo dio. Y cuando regresamos, vino y le dice, Mark. Hello, Mark. Vengo llegando del doctor. porque cuando me voy al doctor, hola, Mark. Ya regresé. Le dice, ¿ya vengo del doctor? Yo no sé en el video cómo lo logran ver, pero es bien bonito. Es como una planta. Es como una... Necesita agua y... Y cariñito, dice Kevin. Estos son inventos de Kevin. Y sol. Ay, también. Ay, es como una planta. Tiene que ponerlo al sol. Ellos viven en Japón. Es de Japón. Y vea, ahí está la casita, sus piedrecitas. Bueno, ya saben que en esta casa, Kevin es igual que Vicky, que es un consentido. Y así se mima. Los inventos de Katie. El bebé de Kevin. Kevin ya tiene una mascota, aparte de Vicky y Jaco. No necesita comida, no nada. Ajá, no necesita comida ni gastar en nada. Solo en atención. Si tú tienes trabajo busy, es solo que hará una de esas. Una mascota así, para que no te dé... Ahí tiene Katie la caja que recibió con las cosas de Toby. Y miren. Toby es otro consentido también en esta casa. Bueno, mis chicas, nos vemos a la próxima. Bye.